¿Qué es el año de la industria? La industria industrial de nuestra comunidad autónoma y el segundo de España, que cuenta con empresas líderes en sus sectores y que dispone del primer puerto de nuestro país, un puerto que ya supera los 100 millones de toneladas, siendo el puerto que más ha crecido en la Unión Europea en los últimos años. En este último año, las empresas de la AGI han mantenido su fuerte compromiso inversor en la comarca, aportando más de 222 millones de euros a esta partida, lo que supone un incremento prácticamente de un 13% en relación con el ejercicio anterior. El compromiso inversor es sin duda alguna uno de nuestros pilares básicos, no sólo para mejorar la competitividad y eficiencia de nuestras líneas de negocio, sino también para mejorar la seguridad laboral de nuestros trabajadores y reducir el impacto ambiental de nuestras instalaciones. Sin duda, un punto básico para nuestro desarrollo, al que hemos dedicado más de 2.740 millones de euros en los últimos 10 años. Se trata de una línea por la que seguiremos apostando, ya que la consideramos básica para el desarrollo de nuestros negocios, para obtener la mayor rentabilidad asociada a nuestra producción y seguir creciendo en la generación de vida y en la generación de puestos de trabajo. Es una línea en la que es básico el apoyo de las diferentes administraciones, para agilizar los trámites que conlleva la implementación de una nueva inversión. No olvidemos que en el entorno en el que nos movemos, el tiempo, la rapidez y la respuesta son claves para mantenernos competitivos, para dar una respuesta acorde a la necesidad de unos mercados en los que sólo los más fuertes, los que demuestran su competitividad, sobreviven. Desde aquí me gustaría destacar la buena sintonía que mantenemos con las diferentes administraciones, como demuestra la presencia de representantes, gobierno central y autonómico y local en este acto. Hoy en día necesitamos una relación fluida entre empresa y administración para seguir por esta línea, para conseguir un objetivo que sin duda alguna compartimos todos, que no es otro que generar riqueza y promover el empleo. Otro de los pilares en los que se sustenta la AGI actual son nuestros empleados. Nuestros equipos de trabajo son sin duda alguna parte fundamental de nuestro éxito. En 2016, la cifra de trabajadores entre empleos directos de las empresas de la AGI y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios superaron las 9.000 personas, siendo el porcentaje de contratos indefinidos prácticamente del 95% en las entidades que forman parte de nuestro colectivo. La cifra de empleos alcanzó los 17.862 puestos de trabajo, añadiendo el impacto de efectos directos, indirectos e inducidos en nuestra comarca, lo que supone un crecimiento de un 6,4% en relación con el ejercicio anterior, cifra de la que nos sentimos especialmente orgullosos. Estos son los principales números de las empresas que en 2016 formábamos parte de la AGI. Apiolinde, Avengoa Bioenergía, Acerinox, Air Liquids, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, APM Terminal, Cepsa, Cepsa Química, CLH, Endesa, Gas Natural Fenosa, Indorama, Viesgo y Bopac. Empresas comprometidas con una línea clara de crecimiento y desarrollo que luchan día a día en un entorno cambiante en el que cualquier hándicap condiciona tu posición, cuestiona tu estatus y puede afectar directamente a tu cuota de mercado, a la rentabilidad de tu línea de negocio. Necesitamos trabajar para eliminar estos hándicaps, minimizar nuestros puntos débiles que nos hacen vulnerables frente a nuestros competidores. El principal de ellos es, sin duda alguna, la mejora de nuestras infraestructuras. Necesitamos que la línea férrea, Algeciras-Bobadilla, que este corredor hasta Madrid sea una realidad. Es, sin duda alguna, el plus que necesitamos para potenciar el desarrollo industrial y social no solo de nuestra comarca, sino también de nuestra comunidad autónoma. Supondría el posicionamiento del puerto de Algeciras como el centro logístico del sur de Europa. Su desarrollo hace una intermodalidad marítimo-terrestre-ferroviaria que amplificaría el abanico de sus clientes y lo potenciaría como puerto básico para la Unión Europea, abriendo con ello un amplio conjunto de posibilidades de desarrollo y crecimiento socioeconómico. Es, por tanto, necesario un amplio consenso en este aspecto, como lo ha alcanzado recientemente en el Congreso de los Diputados por los principales partidos políticos, no debemos perder más tiempo en la consecución de esta infraestructura. Debemos dar continuidad a las obras iniciadas y acelerarlas al máximo para conseguir que esta opción de desarrollo sea una realidad cuanto antes, evitando con ello que otros competidores, me refiero, por ejemplo, al puerto de Sines, se nos adelanten en este objetivo. Tenemos otros puntos débiles, como la mejora de nuestras infraestructuras eléctricas, sobre la que, si bien se atisban una finalización, debemos seguir trabajando, a los que podemos añadir otros condicionantes de nuestro entorno, como la situación actual que estamos atravesando, la desaceleración de la economía mundial que hemos citado anteriormente, o el Brexit y su afección a la economía tanto campo-gibraltareña como andaluza. Puntos todos que afrontaremos con la solidez que proporcionan nuestros resultados y a los que responderemos con la misma capacidad de reacción y adaptación que hemos demostrado en estos últimos años en los que las empresas que constituyen la AGI han destacado por su enorme capacidad de evolución, respaldada en un importantísimo esfuerzo inversor que sistemáticamente han llevado a cabo en sus instalaciones año tras año. Puntos que no podríamos afrontar sin el esfuerzo y la dedicación de las personas que trabajan con nosotros, que forman parte de nuestros equipos y que día a día nos muestran su compromiso e implicación constante para seguir por esta línea de trabajo. A todos me gustaría trasladar desde aquí nuestro agradecimiento. Vuestro esfuerzo y profesionalidad son, sin duda alguna, claves para nuestro desarrollo. Me gustaría cerrar esta intervención con un mensaje optimista. Tenemos las bases para potenciar nuestro desarrollo, para hacer frente a todas las vicisitudes que les he descrito. El potencial industrial de nuestra industria, de nuestra comarca, es enorme. Es nuestra responsabilidad trabajar para que se haga realidad. Es una responsabilidad de todos. Del sector industrial, de las diferentes administraciones, autonómica, estatal, municipal, de las diferentes asociaciones sindicales y los diferentes colectivos que integran nuestra sociedad. Debemos aunar todos nuestros esfuerzos en esta dirección para conseguir que esta zona logre el desarrollo socioeconómico que por sus características merece, sin duda alguna. No les quepa duda que desde la AGI estamos trabajando y seguiremos trabajando para conseguir este objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un año más, desde la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, AGI, hacemos pública nuestra memoria anual. Un documento que recoge los datos fundamentales de las actividades económicas y sociales que generan las entidades que forman parte del principal núcleo industrial de Andalucía y el segundo de estas características en España. Damos a conocer los principales acontecimientos y cifras más destacadas de 2016. Un ejercicio especial para nuestro colectivo en el que se ha cumplido el 25 aniversario de nuestra Constitución. Una efeméride que ha servido como plataforma para seguir dando cumplimiento al objetivo principal de la Asociación, defender los intereses comunes de las empresas que la forman y contribuir activamente al mejor desarrollo del entorno. Este año, al igual que durante todo este cuarto de siglo, la AGI ha trabajado en promover y coordinar las iniciativas de las empresas asociadas en beneficio de la comarca del campo de Gibraltar, defendiendo los intereses comunes de las entidades. Para ello, además del habitual evento de presentación de nuestra memoria, hemos participado y asistido a distintas actividades, conferencias, presentaciones, cursos y foros empresariales con presencia destacada en la sexta edición del EUCHEMS Chemistry Congress. Acerinox, Air Liquide, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, APM Terminals, Cepsa, Cepsa Química, CLH, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y Bopac son las grandes instalaciones industriales y portuarias que a lo largo de este año han formado parte de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, dibujando un destacado núcleo industrial con actividades como el refino de petróleo, petroquímica, producción y transformación de energía eléctrica, servicios portuarios, metalurgia y biocombustibles y gases industriales. Detallamos ahora los datos económicos más destacados que dan muestra de nuevo de la competitividad y de la continua capacidad de innovación y adaptación a la variabilidad de los mercados por parte de las empresas que forman parte del colectivo. Los ingresos de las asociadas en 2016 han sido de 6.358,3 millones de euros. Pese a la caída en la cifra de ingresos, el resto de indicadores mantiene la senda de crecimiento, basada en la optimización de procesos, en la mejora de la eficiencia operativa y en la apuesta por la innovación. Se consolida la senda de recuperación de los márgenes de los últimos años, acompañada del esfuerzo inversor que desarrollan las diferentes empresas y que un año más ha vuelto a crecer. Así, se ha registrado un importante incremento en EBITDA, BAP y resultado neto de explotación. Con este escenario, nuestras empresas han seguido apostando por una fuerte política inversora. Durante este 2016, la inversión total de las asociadas ha sido de 222,3 millones de euros, casi un 13% superior a la del ejercicio anterior. En el marco de la firme apuesta por incrementar productividad y competitividad, así como mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental, a lo largo de los 10 últimos años, la inversión acumulada de las asociadas supera los 2.740 millones de euros. El mercado exterior sigue teniendo un papel predominante. Así, se sigue observando un mayor peso en este mercado en el destino de la producción del conjunto de asociados, acercándose al 74%. El transporte marítimo, tanto en materias primas como en productos terminados, es el de mayor peso en los utilizados por las empresas de la A. La falta de conexión ferroviaria entre el campo de Gibraltar y el centro de la península dificulta el uso del ferrocarril como medio de transporte habitual de mercancías. El colectivo y las asociadas mantienen una relación de estrecha colaboración con las distintas administraciones, entendiendo la importancia que tienen las empresas asociadas por su impacto económico y laboral para la comarca y el resto de la provincia. Dejando a un lado esta intensa actividad con las instituciones, hay que destacar que durante los últimos cinco ejercicios, las entidades que se integran en la asociación han contribuido directamente a los ingresos municipales con alrededor de 138 millones de euros. Una cifra que, en 2016, superó los 27 millones de euros, un 4% más que el ejercicio anterior. El impacto que tienen las empresas de la AGI se extiende más allá de la generación de valor añadido y empleo directo. Las interrelaciones productivas de las empresas con la economía de la zona crean unos efectos multiplicadores en la economía a través de las interrelaciones generadas por el gasto de los asociados en adquisición de bienes y servicios que producen otras empresas y el gasto de los salarios generados por la industria. Esta repercusión se cuantifica en términos de valor añadido bruto, que en 2016 superó los 2.380 millones de euros y de empleo, cuya cifra fue de más de 17.850 empleados, añadiendo el impacto de efectos directos, indirectos e inducidos, números superiores a los del ejercicio anterior en un 17% y un 5,6% respectivamente. La AGI destaca ahora los principales aspectos de su informe social, que vuelve a atestiguar el firme compromiso de las empresas asociadas por el empleo. A lo largo del ejercicio 2016 ha aumentado un 6,3% respecto al año anterior la suma entre empleos directos de las entidades que forman parte de la asociación y las empresas auxiliares de mantenimiento y otros servicios, superando por primera vez desde 2008 la cifra de los 9.000 trabajadores. Desde 2013 el incremento acumulado ha sido superior al 11%, demostrando la apuesta de las empresas asociadas por el capital humano, el verdadero valor añadido de las empresas. Un ejercicio más, el porcentaje de contratos indefinidos es elevado, dejando patente el compromiso de las empresas integradas en la AGI con el empleo de calidad. Así, la cifra de contratos indefinidos es superior al 94%. Se trata de plantillas netamente consolidadas, una característica fundamental en este tipo de industrias y que conlleva una baja rotación. Las áreas de producción y mantenimiento continúan centrando el mayor número de empleos en las plantillas de los asociados, que se representan por su perfil altamente cualificado. Un aspecto prioritario para la propia AGI, que se implica de forma activa, como para las compañías y los empleados, es la formación. Los más de 3.900 cursos de formación impartidos a lo largo del año constituyen un ejemplo claro de la apuesta en relación con este ámbito. Los programas de formación continua destacan otra apuesta fundamental en este sentido para unos trabajadores con una alta cualificación. Así, más del 78% de empresas dispone de algún programa de estas características, que en total incluyen a más de 2.520 trabajadores, superando las cifras del año anterior. El 93% de las empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar cuenta con un plan de igualdad, siete puntos por encima del pasado ejercicio. De las asociadas que tienen esta herramienta, el 92% dispone de medidas para controlar la efectividad de estas iniciativas. Además, hay un interés manifiesto de las entidades en alcanzar este objetivo, como demuestran las cifras. Por otra parte, se incrementan las entidades integradas en la AGI, que dispone de un documento suscrito por la Dirección Referente a Valores y Compromisos de Responsabilidad Social Empresarial. En el año analizado, el 71% de las empresas contaba con él, un 14% más que el ejercicio previo. La mayoría de las empresas que forman parte de la AGI tiene implantado y certificado un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral, según el estándar OSAS 18001. En concreto, el porcentaje se mantiene en la misma cifra que el ejercicio anterior, el 93%. Este hecho va en consonancia con la preocupación de las asociadas en este ámbito. Así, durante los últimos cinco ejercicios, el gasto e inversión del conjunto de asociados en el ámbito de seguridad y salud supera los 124 millones de euros, acercándose a los 18 millones de euros en el conjunto de empresas asociadas a lo largo de 2016. La contribución y cooperación en investigación y educación se manifiesta a través de diferentes cátedras, con las que se fomenta el marco de cooperación entre empresas y la universidad. Se trata de la Cátedra Acerinox, la Cátedra Cepsa y la Cátedra Viesgo España, con las que estas tres empresas mantienen una colaboración permanente con la Universidad de Cádiz, teniendo como ámbito de actuación la formación, la investigación, la transferencia de tecnología y la difusión. Más allá de la propia actividad económica y del impacto en su área de influencia, algunas de las empresas asociadas organizan jornadas de puertas abiertas que permiten a los ciudadanos conocer de primera mano y con mayor detalle las actividades y procesos industriales que operan en la zona. El objetivo no es otro que responder a la vocación de transparencia de las compañías, fomentando el acercamiento a la ciudadanía, mostrando de primera mano los detalles de sus actividades. Además de los vínculos y conocimientos generados a través de las jornadas de puertas abiertas, las empresas de la AGI también tienen una presencia relevante en el campo de Gibraltar a través de la participación, colaboración y patrocinio de actividades culturales, sociales y deportivas, plenamente conscientes de la importancia de la interrelación entre empresa y sociedad. Por último, recogemos el compromiso que existe desde el colectivo y las asociadas con el mantenimiento y la mejora de las condiciones ambientales. En este sentido, los datos evidencian un compromiso de las empresas que se concreta un año más, entre otros aspectos, en el capítulo de gastos e inversión, que en este último caso se ha incrementado de forma significativa. El conjunto de empresas ha destinado un total de 64,3 millones de euros a gasto e inversión en este capítulo. Pero la protección ambiental va más allá del total de gasto e inversión destinado a medio ambiente. Así, el 100% de las empresas que forman parte de la AGI se encuentra certificada conforme a la norma ISO 14001 de gestión ambiental y se mantiene en el 43% las que cuentan con la certificación E-MAS. Además, el compromiso se refleja en el cumplimiento de todas las exigencias medioambientales establecidas con 71 puntos de monitorización de emisiones, 18 puntos de monitorización de vertidos con una realización de 113 inspecciones externas y 12 controles del medio receptor. El 57% de las entidades que se integran en la AGI dispone de estrategias y planes para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. Destacan entre las iniciativas de participación y patrocinio de actividades de carácter medioambiental la Estación Ambiental Madre Vieja, el Consejo Local de Medio Ambiente y Sostenibilidad y el Pacto por la Biodiversidad. Las emisiones en el conjunto de empresas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar registraron durante 2016 un descenso en todos los apartados. Las empresas asociadas hicieron uso de un 5,4% menos de agua de proceso respecto al ejercicio anterior. Además, se redujo ligeramente el consumo de agua en oficinas y zonas comunes. El porcentaje de agua que procede del mar para refrigeración vuelve a estar un año más por encima del 99%. Este descenso se enmarca dentro de la apuesta medioambiental que las entidades llevan a cabo con medidas para el ahorro y reutilización de agua en sus instalaciones. Así, más del 30% de las empresas integradas en la actualidad en la AGI ha llevado a cabo a lo largo de 2016 medidas e inversión en mejoras para promover el ahorro y o reutilización de agua en instalaciones. El 64% de las instalaciones ha efectuado al menos un simulacro en el que se ha incluido algún tipo de derrame o vertido en el escenario durante el año. Los residuos generados en la actividad de las empresas como consecuencia de la transformación de las materias primas en el proceso productivo y la operación diaria son almacenados, gestionados y tratados según establece la legislación. La inversión llevada a cabo en los últimos cinco años en ahorro y eficiencia energética supera los 66 millones de euros, lo que deja patente la apuesta de las entidades que forman parte de la AGI para que la producción sea medioambientalmente eficiente. Además, el 71% de las industrias lleva a cabo iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia energética. Las cifras en el consumo de energía son atribuibles a la diferente demanda de las empresas de la AGI para su operativa por el incremento de la producción. También hay que tener en cuenta, en algunos casos, que la procedencia de la energía en origen es de fuentes renovables. Creemos que esta memoria 2016 de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar es una fiel radiografía del impacto económico y social de la actividad de nuestras entidades en un ejercicio en el que vuelve a destacar el compromiso inversor y la apuesta por el empleo de calidad. Gracias por ver el video. Presidenta de la Junta de Andalucía Presidente de la Asociación de Grandes Industrias Consejero de Empleo Presidenta de la Diputación Alcaldes Alcaldes, alcalde de Algeciras, de los barrios, de San Roque Subdelegado del Gobierno, delegado del Gobierno de la Junta Diputados Tanto nacionales, autonómicos Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras Presidente Directivo de la Asociación de Grandes Industrias Representantes del sector empresarial en definitiva A todos darles un saludo, pero si me lo permiten Quisiera empezar Y seguro que teniendo la suma y la unión de todos Mostrando la condena y la repulsa de la sociedad andaluza De todas sus administraciones y seguro que del conjunto de la sociedad Por el nuevo caso de violencia de género Sufrido en nuestra comunidad autónoma en el día de ayer Y que eleva lamentablemente a ocho las víctimas mortales Incluido uno de ellos, un menor Y que nos hace una vez más rebelarnos ante esa lacra Pero también garantizar que la unidad, el trabajo y el compromiso Para desarrollar ese pacto de Estado alcanzado por a todos Dará sus frutos Permítanme En primer lugar También agradecer A la Asociación de Grandes Industrias La invitación por participar en este acto Agradecimiento por la invitación Que nos ha permitido a todos conocer Mediante una magnífica presentación El enorme balance que se hace de este 2016 Y de lo que ya nos cuentan del 2017 Evidentemente evolución a mayor A favor Felicidades a la Asociación de Grandes Industrias Por lo que hoy nos han podido presentar Pero sobre todo por lo que representan Por lo que hacen Por lo bien y bueno Que desarrollan en esta tierra En esta comarca En esta provincia En el conjunto de Andalucía y en España Desde luego Como representante del gobierno de España en Andalucía Soy muy consciente que estamos ante Uno de los verdaderos pulmones Y en el cuerpo hay dos Pero aquí estamos ante uno de los verdaderos pulmones Económicos e industriales de Andalucía Y creo que ante uno de los verdaderos motores económicos de España Tanto en el incremento de inversiones Como en lo que representa como núcleo industrial enormemente dinámico La Asociación de Grandes Industrias Merece todo el apoyo y reconocimiento de la sociedad Y desde luego del conjunto de las administraciones Por eso además aquí Aunándose todas ellas en el día de hoy con vosotros También reconociendo la vocación de permanencia No exenta de dificultades Que tiene una zona Evidentemente necesitada de empuje y de apoyo Pero que desde luego Esa interrelación productiva Que se nos ponía en el manifiesto Entre la zona Y las grandes industrias Convierte en multiplicadores económicos Tanto en empleo como en actividad Que ofrece datos como esos 17.800 empleos Inducidos Y lo que representa también Vuestro compromiso Diario con el medio ambiente La defensa y la protección del medio ambiente Con esa inversión De esas 64,3 millones de euros En gasto e inversión En protección medioambiental Sin duda alguna Nadie duda Que estamos ante un motor económico De primer nivel Que estamos en ese pulmón De desarrollo Que en una comarca Como el campo de Juraltar Sin duda alguna La convierte en pilar Fundamental De su progreso De su desarrollo Y permítanme Que desde luego Muestre en nombre Del gobierno de España Nuestro respaldo Nuestro apoyo A todo este sector Desde lo que significa El refino de petróleo A la industria metalúrgica A la petroquímica A la energía eléctrica A los servicios portuarios A los biocombustibles A los gasos industriales Que conforman toda La amplia actividad económica Que representa Este sector Esta asociación De grandes industrias Con esas inversiones En su conjunto De más de 222 millones de euros Son cifras Que dan idea De vuestro peso En la economía de España En la economía andalucía Y que nos alientan A seguir trabajando En medidas Que favorezcan Vuestra actividad No estamos En una zona Exenta De dificultades Ni exenta De incertidumbres Pero juntos Estoy convencido Que seremos capaces De afrontarlo Entre otras Lo que Sin duda alguna Hoy es visto Como un riesgo Como una amenaza Y el que todos Estamos convencidos También puede ser Una oportunidad Y me refiero Al Brexit Me refiero A lo que representa La fortaleza Primero de proteger A nuestros trabajadores Y en segundo lugar En hacer cada día Más atractiva Esta zona No solo para vivir Sino para invertir De ahí Que Nada mejor El gobierno de España Puede hacer Que favorecer Las condiciones Para seguir desarrollando Vuestra actividad Para seguir progresando En vuestras industrias Y para también Hacer más atractivo La generación De empleo Y desarrollo económico En la comarca Y eso Nos lleva Sin duda alguna A seguir apostando Por un impulso En la inversión Y por un impulso En las infraestructuras Que hoy se hacen Vitales Para la comarca Prueba de ello Y lo hemos oído Muchas veces Y con razón Era la necesidad De impulsar El corredor Ferroviario Del campo De Joraltar Estimado Presidente De la Asociación De Grandes Industrias Hoy Lo que era una petición Se está convirtiendo Ya en una obra En ejecución Que tendrá Próximos Próximas citas Con licitación De nuevas obras De nuevos tramos Con impulsos Importantes Como el que se ha alcanzado Con el puerto De Algeciras Con ese convenio Para los apartaderos De 750 metros Para hacer competitivo El recorrido Ferroviario Y también La terminación De los proyectos Que nos culminen Nuestra unión Con Bobadilla Con Antequera Para trasladarnos A ese corredor Definitivo Creo que lo que antes Era una petición Hoy es una ejecución Ejecución Que tiene el 2020 Como objetivo Y que estoy convencido Va a significar Esa revolución Deseada Ansiada Ambicionada Para que podamos Seguir proyectando Más y mejor economía En el campo Islaltar Pero también Somos conscientes Que no solo En el ámbito ferroviario Sino en el ámbito De las comunicaciones Se hace imprescindible Una mejora Lo mejor Repito Que puede hacer El gobierno de España Es impulsar Las mejores condiciones Para vuestra actividad económica Y desde hace Escas semanas Hemos conocido Que se ha licitado El anteproyecto De lo que va a ser El desdoblamiento De la nacional 340 Que nos solvente Esas dificultades De conexión Con tarifa Que además No llegará a tarifa Que llegará a Bolonia En una primera fase Para que resolvamos En una inversión Potente Que puede rondar Los 240 millones de euros Una necesidad Provocada hoy Con enormes atascos En cuanto a Especialmente La fecha De verano Y espero Esperamos Que podamos seguir avanzando En ese compromiso Con la inversión Y confiamos Que antes De que finalice El año Haya una nueva Licitación En torno a otra Infraestructura Importantísima Sabéis que tenemos Dos proyectos importantes El acceso a sur Y el acceso norte A Algeciras Los dos avanzan Avanzan de manera Ágil Pero tengo que decir Y confío Que antes De que finalice El año Podamos licitar La ejecución Del acceso Norte Perdón Del acceso sur A Algeciras Con 35 millones De euros De inversión ¿Por qué Lógicamente Poner en valor Esta necesidad De inversión? Porque Siendo conscientes De lo que nos venís Reclamando Solicitando Pidiendo En los últimos años Lo más importante Es la respuesta Que se ha querido dar Respuesta Que pasa también Por el impulso Al puerto 345 millones De euros Desde el 2012 Casi la mitad Un 45% De lo invertido En los puertos De Andalucía Se hace en el puerto Algeciras Muy consciente De que estamos Ante el primer puerto De España Que también Este año Estoy seguro Va a alcanzar Esa cifra Histórica Y mágica Del año pasado De toneladas De movimiento Y que tiene que conllevar También Una apuesta Por el PIF Por el punto De inspección fronteriza Cada día Más potente Más avanzado Y con mayores recursos Y si me lo permiten Poner en valor También El cumplimiento De un objetivo Y una necesidad Reclamada Por el sector industrial De esta comarca Que es La conexión energética La garantía De suficiencia energética Para el impulso Del puerto Algeciras Para lo que es El avance De nuestras industrias Estoy convencido Que el 2018 Va a ser el año definitivo Adelantando en años Lo que eran unas previsiones iniciales Quiero agradecer aquí A Red Eléctrica Española El avance Que ha otorgado A estas infraestructuras Que junto a otras inversiones Nos va a posibilitar Estoy convencido De que antes de que finalice El año Se logre Poner en marcha Adjudicar de manera definitiva La obra de la línea El Cañuelo Con Pinal del Rey Que complemente La primera de ellas Que es la del Cañuelo Con los barrios Y que permita Desarrollar Cañuelo Punta del Verde De manera definitiva Una vez que finalicen Las obras Que está llevando A cabo Endesa Y utilizando La subestación Que se pondría en marcha De manera inminente Todo esto Viene a afrontar Los retos Que lógicamente Éramos muy conscientes Tiene las necesidades De infraestructura Las necesidades De potenciación Y modernización De una comarca Que es Puntal Que es Ejemplo Y que Evidentemente Empuja Dentro de la economía De Andalucía En sus primeros niveles Por eso La respuesta De las administraciones Tiene que ser La adecuada Confiamos En seguir avanzando Confiamos En seguir dialogando Con la asociación De grandes industrias Con los empresarios Con las cámaras De comercio Para poner en marcha Nuevos proyectos Confío Que este año 2018 Presidenta Presidente De la AGI También sea un año En el que logremos Modificar De manera productiva Una orden de reindustrialización En una provincia de Cádiz Que tiene que mejorar Y tiene que avanzar Este año Presidenta La orden de reindustrialización Va a significar Una potenciación De 80 millones de euros Para favorecer inversiones De modernización Y competitividad industrial Espero que este año Con modificaciones Antes de que finalice El mismo De la orden Nos permita Avanzar En mejorar Nuevas convocatorias Más de una convocatoria Reducir tipos de interés Mejorar Los avales Para que en el campo De lo altar Este año próximo En la nueva convocatoria Hay una potente inversión Acogida A esos fondos Que espero Que ya no sean reindu Que entre otras cosas Le cambiemos el nombre Y favorezcamos Un auténtico plan De modernización Y competitividad industrial Favorecido por el Ministerio De Industria En definitiva Junto a estos datos Junto a esta memoria Junto a estas cifras Que representan El esfuerzo De miles de trabajadores Pero el impulso De grandes empresas Que han apostado Por una zona de Andalucía Privilegiada Como es el campo De Gibraltar Lo que merece Es la respuesta Adecuada Eficaz Y equilibrada De las administraciones Y en nombre Del gobierno de España Estimado presidente Estimados directivos De la AGI Estimados alcaldes Presidenta de la Junta Consejero Nuestro compromiso Es sumar Creo que es la hora De sumar Creo que es la hora De aunar voluntades No son momentos De conflicto No son momentos De confrontación Son momentos De empujar juntos De sumar Y aunar esfuerzo En nombre del gobierno De España Presidenta Presidente Aquí está el gobierno De España Para aupar A esta comarca Para elevar A esta comarca A su gente A su buena gente A progreso A desarrollo Y a empleo Objetivo Que seguro Compartimos Todo lo que estamos Aquí Y que se ponen En valor Con esta importantísima Memoria Felicidades Asociación de Grandes Industrias Muchas gracias Bueno buenos días A todos y a todas Presidente de AGI De nuevo gracias Por la invitación Y me sumo A todas las Salutaciones Que ha hecho El delegado Del gobierno Y así Nos la ahorramos ¿Verdad autoridades? Amigos y amigas Sumarme en primer lugar Al rechazo Contundente A la última víctima Yo creo que Si algo necesita La sociedad En su conjunto Es no acostumbrarse No acostumbrarse A que esa noticia Prácticamente Semanal De que alguna mujer Pierde la vida A manos de su pareja O su expareja Nos deje indiferentes Junto a un pacto de Estado Hace falta también Educar A nuestros niños Y a niñas En igualdad Y concienciarnos todos De que esto es un problema Colectivo Que cada vez que nos arrancan Una vida Nos la arrancan A la sociedad En su conjunto Hoy Tengo la oportunidad De volver a compartir Esta memoria anual Y lo hago En un momento económico Distinto A los primeros años En los que tuve la ocasión De asistir A un encuentro Similar a este Digo En un momento económico Diferente Porque es la primera Memoria anual En un inicio De posible recuperación Económica Y que se tiene que notar En la cifra Que en el día de hoy Nos han mostrado Por parte De la asociación Si es cierto Que todavía hay incertidumbres Que pueden provocar Que esa anhelada Recuperación económica Se quiebre Hablaban Los intervinientes Antes que yo Del tema del Brexit La situación política Que atraviesa España Y todas esas perspectivas De crecimiento económico Que se sitúan En torno al 3% Para el cierre Del 2017 Se pueden ver Alteradas Por distintas Cuestiones que están Sobre la mesa Como decía antes Pero el año 2016 Ha sido un buen año Para AGI Y ha sido un buen año Para Andalucía El 2017 será mejor Y el 2018 Aún mejor ¿Y en qué sentido? En primer lugar Porque los datos Están sobre la mesa Es decir La capacidad De crecimiento De Andalucía A nivel económico Es evidente Hemos cerrado Los ocho primeros meses Del año Con 20.000 millones En las exportaciones Una cifra histórica Y que nos va a permitir De nuevo Que este año 2017 Sea superior Al año 2016 Y que nuestra balanza comercial Vuelva a ser Por segundo año consecutivo Y inédito A lo largo de nuestra historia Una balanza comercial positiva Por primera vez En el año 2016 Andalucía Vendió más De lo que compró Y en el año 2017 Volverá a pasar lo mismo Parte De ese desarrollo Es fundamentalmente Por el peso De nuestro tejido industrial Tenemos claro Que ese 12% Que supone La economía andaluza Se tiene que incrementar Para llegar A niveles equivalentes Del resto De la media De las regiones europeas Y el objetivo Cuando se firmó En enero El pacto Por la industria En Andalucía Y la estrategia industrial 2020 Es incrementar En torno A 10 puntos El peso De nuestro tejido industrial De nuestra facturación En nuestro PIB Ese es el objetivo Alcanzar ese 22% Aproximadamente Que nos permita Mirar al horizonte Con la seguridad De que en futuras Crisis económicas No vamos a sufrir La sociedad andaluza Lo que hemos sufrido En esta O en anteriores Crisis que atravesamos Una economía Es más fuerte Si su peso El peso industrial En su PIB Es más fuerte Y con un 12% Somos frágiles Para poder hacer frente A crisis económicas Como la que hemos Recientemente Vivido Por eso La estrategia De cara al 2020 Fue fruto Y el pacto industrial Fue fruto Del consenso Del acuerdo Con todo El tejido productivo De Andalucía Sindicatos Patronal Y evidentemente El gobierno Y queremos Que esa sea La hoja de ruta Que marque El trabajo En los próximos años La asociación De grandes industrias Del campo de Gibraltar Junto con El polo químico De Huelva Concentran prácticamente El 50% De lo que es La facturación El negocio industrial De Andalucía Concentran 25.000 empleos Directos Empleos Como bien decía El presidente De la entidad Que son de calidad Porque el 90 y tantos por ciento El 95% Es empleo indefinido Y los que defendemos Que habrá recuperación Cuando haya empleo Y ese empleo Sea digno Y de calidad Sabemos Que en el sector industrial Se están haciendo Las cosas bien Se está ayudando A rejuvenecer Las plantillas A formar A formar Y reformar Continuamente Nuestras plantillas Para adaptarlas A las necesidades Del mercado Y se está invirtiendo En innovación En desarrollo Y en investigación Para hacer Cada vez más eficientes Y más óptimas Nuestras empresas Estamos apostando En el sector industrial Andaluz Y en la AGI Especialmente Por ser competitivos En un mercado global Y que así No lo exigen Pero las administraciones También tenemos que poner De nuestra parte Os decía El pacto industrial Y la estrategia industrial Ha sido una apuesta Del gobierno de Andalucía Pero necesitamos Buenas infraestructuras No querer ver Que estamos Ante el único puerto Con capacidad Para conectar Con dos ejes Es desviar el tiro Algeciras Además de ser El principal puerto Del Mediterráneo Y el quinto Del conjunto De Europa Es evidente Que tiene una fortaleza Que no tienen Otros puertos Y que no debemos Como decía De desviar el tiro Favoreciendo A nuestros competidores Que se encuentran Muy cerca Y que no van A desaprovechar La oportunidad Si verdaderamente Queremos Que ese corredor Ferroviario Le dé La respuesta A Andalucía Y al Geciras Que merece Tiene que ser Una apuesta De más dinero Con 50 millones De euros Llegaremos Al 2030 Para acabar El corredor Ferroviario Y creo Que es hora De que desde ese Consenso Del que hablaba El delegado Al gobierno Yo muestro El consenso El apoyo Y lo que haga falta Para que la inversión Sea real Y podamos tener Disponer De esa infraestructura Clave y fundamental Para la logística Del campo de Gibraltar Y de toda Andalucía En un plazo Razonable Y al mismo ritmo Que el resto Del corredor Del Mediterráneo Para nosotros La conexión Con la red Transeuropea De transporte Es fundamental Y sabemos Que nuestras empresas Quieren invertir Quieren crecer Quieren ganar tamaño Y están en condiciones De atraer A Andalucía A otras empresas Que sigan apostando Por la estabilidad Por la confianza Y por la seguridad Que damos En nuestra tierra Por eso Si exijo Como presidenta De Andalucía Que las partidas Que se destinen Al corredor Al decir A Bobadilla Vayan en la sintonía Y en el ritmo Presupuestario Que van En el resto Del corredor Mediterráneo Creo que es bueno Para Andalucía Y lo que es bueno Para Andalucía No me canso De repetirlo Es bueno para España Siempre Somos un factor De equilibrio Y de armonización Y como tal Lo vamos a seguir Defendiendo Decía Que del 12% Al 22% En el peso En nuestro PIB Ese es el objetivo Y lo podemos conseguir Es un objetivo Que está Al alcance De la mano Aunque parezca lejano Si se invierte En infraestructuras Si hay una inversión pública En un momento De posible recuperación económica Acorde Con las necesidades De zonas como esta Los anteriores intervinientes Hablaban de una zona Especialmente deprimida Yo creo Que todos tenemos Que hacer un esfuerzo Enorme El gobierno de Andalucía Lo va a hacer En el presupuesto Es decir Un presupuesto Que como saben Hace 15 días Pasó por consejo de gobierno El miércoles Inicia el trámite parlamentario En el parlamento De Andalucía Y todos tenemos Que volver los ojos Al campo de Gibraltar Y darle aquello Que merecen Yo tengo que reconocer Que las grandes industrias Incluso en el momento Más difícil económico De los últimos años Han estado aquí presentes Han estado apoyando Apoyando Lo laboral Y lo social También Y sé Que son muchos Los ciudadanos Que nos miran hoy Y nos miran Con la esperanza De que Todos hagamos Una apuesta clara Y nítida Por el empleo Por los servicios públicos Por las infraestructuras Y que en el campo De Gibraltar Esa recuperación económica Sea a más velocidad Porque hay más necesidad Que en otras zonas De Andalucía Y de España Digo que ese compromiso Lo vamos a mantener En los presupuestos De la Junta de Andalucía Vamos a seguir apostando Por esas infraestructuras Que son de nuestra competencia Y que tienen que ver la luz Y queremos Que ese compromiso Sea también fruto De todas las administraciones Porque los ciudadanos Como bien se decía Aquí antes Lo merecen Y lo necesitan Y más allá De grandes discursos Espero que el próximo año En el 2017 Cuando nos vuelva a invitar Si lo tiene bien La Asociación de Grandes Industrias Del campo De Gibraltar Vengamos Con la tarea hecha Yo la primera Como presidenta de Andalucía Con la tarea hecha Con la apuesta clara Y nítida Y no repitamos Las mismas demandas Año tras año Sino que empiecen A hacer realidades De las que disfruten Cada uno De nuestros vecinos Y vecinas Así que Muchísimas gracias Y enhorabuena AGI Por el trabajo Que están haciendo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos